Sí, tenemos que ver eso y después hacer la limpieza de la misma para que no tengan problemas de índole sanitario. ¿De dónde son estas personas? ¿De qué barrios? Son del municipio A, G, D y F. ¿Y dónde se encuentran en estos momentos? Una parte de las personas, son 11 personas, que están en Carlos María Ramírez y Riendarte en el Mercado Vitoria y el resto están en la Plaza 4, en San Martín y Santana. ¿Desde cuándo están estas personas? Desde hace tres días. Con todas las instituciones del Centro Coordinador de Emergencia y el SINAE se van tomando todas las medidas. Desde la Intendencia se están haciendo recorridas continuas y monitoreo de todo lo que son los cursos de aguas para ver que sean los menos afectados en caso de que siga este tiempo. ¿Qué se le recomienda a la población? Y no hay mucha cosa, sobre todo cuando son problemas del tiempo. O sea, sí tener todas las precauciones que deben de tener cuando salen a la calle. Si hay viento, que no estén en la calle. Solo salir cuando sea necesario. Si conducen vehículos, saber que está todo muy peligroso por lo rebaladizo que está el pavimento. Tener mucho cuidado en todas esas situaciones, en los domicilios, cuando ingresa agua, saber que hay que acortar la llave de energía eléctrica por las dudas. Tener todas las precauciones necesarias en caso de que tengan alguna problemática.